Bueno, primero hemos tenido un viaje complicado y largo, hemos salido a las 3 de la mañana de San Pedro y hemos llegado acá a las 4 de la mañana del otro día, es decir, encima se nos rompió el bus cuando salimos del aeropuerto, así que también estuvimos varados, tuvimos un viaje muy largo, muy cansador, no acorde lógicamente a la preparación de los jugadores que después de un partido como el sábado, el ideal es que el domingo en vez de estar viajando estarían descansando, pero bueno, tocó eso, en cuanto a eso estamos llegando cansados, pero tampoco hoy hemos descansado, estamos viendo a entrenar y en cuanto al equipo, bueno sí, es un equipo que terminó de jugar el 27 de mayo, que perdió la final del campeonato local y que ahora está terminando su pretemporada para iniciar a jugar, así que claramente va a ser uno de sus primeros partidos y nosotros ya venimos jugando un poco más, a favor nuestro tenemos eso, a favor de ellos, el cansancio que podemos arrastrar a nosotros de haber jugado el sábado y haber viajado todo el día de ayer y llegar a una madrugada, pero bueno, después cuando arranca el partido no hay excusas, hay que jugar y estamos en condiciones para hacer un buen partido. Sí, no va a variar tanto del partido del equipo que ganó el último sábado, no va a variar tanto, igual vamos a ver, ahora, recién hoy podemos hacer una práctica después del día del partido, porque hemos viajado todo el día, y hoy quiero analizar un poco a los más golpeados, en el caso de Pinto, bueno, cómo está Edwin, cómo están, bueno, la mayoría de los 4 o 5 golpeados que tengo, y ahí lo voy a definir, pero si están bien, no va a diferir tanto del equipo que ganó el último sábado, y teniendo en cuenta que el fin de semana capaz que no se juega el clásico, porque también me da la posibilidad después que tengan una semana larga y se pongan a recuperar. Yo no quiero usar esa palabra inhumano, porque hay inhumano, hay un montón de cosas que sí son verdaderamente inhumanas, y que no tienen que ver a lo mejor con un viaje largo y cansador para jugadores de fútbol. Sí, es cansador, y más con esta pandemia, al no haber vuelos o conexiones por otro lado, nosotros salimos, como te cuento, a las 3 de la mañana en San Pedro, llegamos a Miami, estuvimos 10 horas en el aeropuerto, después salimos, llegamos a la 1 de la mañana acá, salimos en un viaje que tendría que haber sido de media hora, se rompió el bus y estuvimos en la ruta varados hasta las 4 de la mañana. Es cansador nada más, pero no es inhumano. Y después tampoco yo soy una persona adapta para menospreciar o hablar mal de tal o cual lugar. Yo creo que cada lugar, dentro de sus posibilidades y como puede, trata de jugar. Recién venimos al estadio, la verdad que el estadio está muy lindo, es sintético, es una grama sintética muy linda. Cosas malas, como seguramente tienen todas las lidas de fútbol. No quiero subirme a un pedestal que no merezco. Bueno, sí, es la llave más compleja, si logramos pasar, vas encontrando posibles potenciales rivales que están esperando lo mismo que vos de poder ser campeones. Podés encontrar en el camino, si pasan o no pasan, por ahí que van también si pasan, a un Zapriza o a un Alajualense que también arrancan con la misma intención tuya, que es ser campeón. Lo que pasa es que esto es lo que tiene pertenecer a un equipo grande y somos 7 u 8 equipos que estamos pensando lo mismo. Y uno solo va a tener el éxito, los otros 6 u 7 vamos a ser fracasados si no salimos campeones. Así que uno sabe que es así, claramente que uno tiene la ilusión. Estamos tratando de que el equipo se vaya acomodando después de las lisiones, del tema de la selección, del no descanso de todos los jugadores que tengo afuera. Pero bueno, de a poco nos vamos acomodando y lo bueno de acomodarse y estar ahí arriba en los lugares de primero, de los primeros lugares también te da tranquilidad de que es mejor recuperarse de esa manera. Yo creo que vamos y queremos, ojalá que lo encontremos antes de que lleguen las finales de diciembre y las definiciones estas de como para acá.